Día tras día, ella se levanta, viste a Pablo, lo lleva a su silla de ruedas y lo lleva a misa. Los dos rezan el rosario, cuando están los hijos también, lo rezan con ellos en familia. Quien lo creyera y realmente es el que me da ánimos a mí. Hay algo que me sorprendió enormemente y es la forma en que se comunican. Pablito tiene paralizada la lengua, sin embargo se comunican muchísimo. Ella, de una manera sorprendente, ha aprendido a interpretar sus gestos, su movimiento en los labios y así hablan todo el tiempo. Gracias por ver el video.